Un nuevo día Continuamos con nuestra serie Caminando Juntos Y hoy Si les parece podríamos hablar De la magia Que se contiene En el encuentro Sanador Que en muchas ocasiones se da Con un trapeuta o un psicólogo Pero que en última Estancia Puede adquirir otras formas Puede ser con un maestro espiritual Puede ser Con alguna otra experiencia Pero lo que sí que es cierto Es que para algunos de nosotros Así fue en mi caso Hace falta Regresar el dolor En un espacio suficientemente Seguro, suficientemente Estable Y eso lo da a alguien que realmente Conozca las emociones humanas Haya hecho el proceso en sí mismo Y Haya podido A partir de la sanación Tener esa auténtica compasión Tener esa auténtica actitud De no juicio Que permite La alquimia perfecta En donde uno se transforma En otra cosa Alquimia es eso Es decir Somos creadores Somos alquimistas Donde las emociones Están Destinadas A convertirse En valores Ese es el viaje De la vida Lo que era rabia Llega a ser autoafirmación Lo que era vanidad Cuando se transmuta Llega a ser autenticidad Lo que era necesidad De ser necesitado Y por lo tanto Amor condicional Y estrategista Eventualmente Se llega a convertir En amor altruista Lo que era Exceso de exigencia Y por lo tanto Rigidez Y perfeccionismo Algún día Se llega a convertir En simple Repertitud Es decir Es el amor Por lo bueno Que no juzga a otros Que sencillamente Bueno pues Predica con el ejemplo Pero también Dándose permiso Para el error Y bueno Y así con todas Con todas las características De la psique humana Y eventualmente Con todas las virtudes Que estamos Llamados a desarrollar Entonces La idea Cuando hoy hablamos Del proceso De sanación No puede partir De la sensación De que De que no deberíamos Tener que sanarnos Es decir No podemos Considerar Que está enfermo El proceso De sanarnos Tenemos que considerar Que es parte Eso también está bien Que es parte Del proceso De la vida La analogía Mejor que yo He escuchado Se la escuché A Jorge Carrojal Y me parece Sublime Es que somos Como diamantes Y que para que Un carbón Se transforme En diamante Necesariamente Tiene que estar Sometido A las altas Presiones Y a las Increíbles Temperaturas Que yacen En el magma Que yacen En la capa Profunda De la tierra Y que solamente Sometido A esas Presiones Y temperaturas Cambie Su estructura Molecular Y se convierte En otra cosa Porque Claro bueno Como todos sabemos El carbón Tiene esas tres Manifestaciones O el carbón O el grafito O el diamante En todos los casos Es carbono Pero en el diamante Ha cambiado Su estructura Molecular Ha cambiado Los enlaces Ha cambiado La disposición De los átomos Y entonces Es permeable A la luz Ese es el destino De la personalidad Ser permeable A la luz del alma Ese es el destino De la vida Ser permeable A lo bueno Y a lo bello Ese es el destino De cada uno De nosotros Eventualmente Si aceptamos El proceso De transmutación Si colaboramos Si somos creadores En ese proceso Este es un mensaje Que Desde muchos sitios Yo, él Se está dando Y Es maravilloso Que así sea No obstante El mensaje Para que sea Hermoso del todo Creo que Tiene que ser Completo Porque creo que Las verdades A medias Bueno Son menos verdades Entonces Decir eso es cierto Decir Que estamos Destinados A ser diamantes Es cierto Pero de esa forma Es decir Es incluir Las altas Temperaturas Y es incluir Las presiones Bajo tierra Increíbles Entonces ¿Cómo hacer Para que las heridas En proyecciones En proyecciones? Son tantos Los mecanismos Defensivos Por mencionar Uno de los Muy normales Sentimos culpa Sentimos culpa Aunque ni lo sospechemos Es decir Y es muy común Que por mencionar Una de las actitudes Enormemente sanadoras Que casi todos Necesitamos O hemos necesitado Como algunos Es el perdón Es el perdón El perdón a los hijos Y el perdón a los demás Entonces Para hablar de eso Yo que soy enamorada Del arte Y el cine En particular Me parece Que puede tener Obras absolutamente Geniales Creo que los seres humanos Estamos enamorados De contar cuentos Desde siempre Creo que lo hacíamos Cuando éramos cazadores Junto al fuego Para allá Por la época De la libertad Desde entonces Creo que Nos contamos Lo seguimos haciendo Está en todas Las tradiciones Hay fábulas De todas las antigüedades Están los trovadores Están los poetas Está el teatro Y ahora tenemos el cine Pero la quinta esencia Es que Compartir las emociones Compartir los aprendizajes Compartir la historia De la vida Le abre a otros Ventanas Y le abre a otros Posibilidades Entonces Bueno Yo amo el cine Y amo la comunicación Y si tuviera que elegir Una película Para tratar el tema De que sanar las heridas Es posible Y de que en algunos casos Sí que es verdad Que hace falta Alguien muy cercano Eligiría sin ningún lugar A dudas El indomable Will Hunt Es aquella peli Con Matt Damon Y con Robin Williams Que ya tiene unos cuantos años Era un Bueno Muchos de nosotros Echamos de menos Robin Williams Era genial El caso es que Podemos Si ya la vimos Por favor Acompáñenme A pensarla En estos términos Si no la hemos visto Bueno Pues es que les invito Es que no se la van a ver Entonces Vamos a mirarla Pensando que Que todos nosotros Todos nosotros Somos ese chico Interpretado Tan brillantemente Por Matt Damon Que tiene heridas terribles Entonces Tiene heridas terribles Y tiene un talento enorme En el caso Del protagonista Es un talento Para las matemáticas Will Hunt Entonces Él trabaja En una facultad De matemáticas De alto nivel Pero él trabaja Limpiando Los pasillos Como chico Tiene limpieza Y resulta De que resuelve Una de las situaciones Más difíciles Que un profesor De matemáticas Muy prestigioso Con un premio Equivalente Al premio Nobel A la puerta En la pizarra Y a partir De que él resuelve Esa ecuación El profesor Lo descubre Y empezamos a ver cosas Sobre la vida De Will Entonces Evidentemente Will tiene heridas Porque tiene problemas Antisociales Él se pelea Él tiene actos Violentos Y se ha Intentado Encarcelarlo Pero él se ha defendido Que como Es un genio Y tiene memoria Automática Puede leer un libro entero Pues estudió Todos los libros De abogacía Se defiende a sí mismo Claro que no tiene dinero Y entonces Bueno Pues él se defiende A sí mismo No tiene dinero Porque no le interesa Porque no trabaja De algo que le dé dinero Porque tiene una mente brillante Pero tiene una profunda Pero una radical Rebelía Entonces La película Nos invita A ver Algo Extraordinariamente Bueno En la rebeldía Y algo Extraordinariamente Patológico Hasta que la rebeldía Ocupa su lugar Hasta que se conviene Se convierte En la sana capacidad De no estar de acuerdo Con las cosas De la sociedad Que son Enfermas O limitantes Pero no puede ser Oposicionismo Y no puede ser Romper las normas De la manera En que él lo hace Porque eso solamente Da reflejo De su sufrimiento Entonces Pues en la peli Él tiene actos violentos Y tiene peleas Y los sacan De la posibilidad De atacarse A condición De que no haya El psicólogo Bien Ahora se pueden Ustedes imaginar Un personaje rebelde Supremamente inteligente Al que le obliga A él no tiene El buen interés Pero es el único Plan B Para no ir a la cárcel Entonces Las ganas De que el psicólogo Que tiene son Cero febre Nada Y empieza el proceso Entonces Puede ser que ese sea Nuestro proceso Es decir Los tres primeros psicólogos Son unos bananas Es decir Son nadie No han hecho El proceso anterior Y no tienen Para dar Lo que cualquier ser Humano herido Necesita Pero el cuarto Es maravilloso Es ese Que está Interpretado Por Robert Williams Entonces Quizá Una de las primeras Cosas Que la peli Nos dice Es que Heridas grandes Hay Que las heridas Ocultan Los grandes talentos Que las heridas Pueden sanarse Si se encuentra A alguien Que no necesariamente Uno encuentra A la persona adecuada A la primera Pero que eventualmente Lo encuentra A la persona adecuada Es impresionante El vínculo Entre ellos dos Y eso es lo que De verdad Pasa Entre un paciente Y su psicólogo O su terapeuta Yo lo puedo Testimoniar De al lado Del paciente Sin ninguna Clase de dudas Y lo puedo Testimoniar De al lado Del psicólogo Sin ninguna Ninguna Clase de dudas Es un vínculo Tan íntimo De un amor Tan profundo Porque tenemos Que dejar De ser ñoños Y definir El amor Como el romanticismo Como lo que uno siente Solamente Hacia el enamorado Amor es Eso que ocurre Entre dos Y permite Que los dos Accedan a un nivel Mayor de realización A un nivel Mayor de sí mismos Entonces El vínculo Entre un psicólogo Y su paciente Es indudablemente Un vínculo de amor Porque es un vínculo Que libera Un vínculo Que libera El potencial humano Y ahí queda clarísimo Entonces Robin Williams Es un psicólogo Absolutamente Humano Compasivo Maravilloso Y hay un diálogo Que es inmortal Entre ellos dos Al lado de un lago En el que Le desmonta Todas las defensas Su psicólogo A Will Entonces Will accede Por primera vez A respetar La autoridad Y a tener Un lugar De suficiente Humildad De entender Que él no es El que sabe todo De entender Que había usado Su inteligencia Como mecanismo Defensivo De entender Que estaba Alejando Todo y a todos Para no Sentir el dolor Que ese es El mecanismo Mano Madre En eso Somos todos Iguales Hasta que Lo corregimos Entonces Gracias a que Establece Un buen Vínculo Con su Psicólogo Hasta que Es una Novia Y Hay una escena Absolutamente Colosal En la que Una vez que Ya se han Conocido Y se han Conocido Y se han Conocido Ella Plantea La posibilidad De que Él la Acompanie California Porque ella Ya va a Cambiar De facultad Y se va A ir Para ir Y entonces Él Hasta entonces Había Logrado Abrirse Había logrado Entablar Una relación De confianza En la que Se divierten En la que Se quieren En la que Tienen una Química Intellectual Y física Maravillosa En la que Uno y otro Hacen que La vida Tenga más Sentido Y De pronto Cuando ella Le dice Que no quiere Perderlo Y que le Dice que Lo acompañe Se retrae De una Manera Absoluta Están En el Dormitorio De ella Y ella Comprende Lo que está Ocurriendo Sin comprender Es decir Comprende Lo que hay que hacer Es preguntar Es como Un actitud Francamente Amorosa Como Haciéndole Sentir Yo nunca Me voy a Arrepentir De que Tú me Acompañes Yo nunca Te voy a Rechazar Yo de verdad Te quiero Haciéndole Sentir Eso Le pregunta Y entonces Emerge Emerge De una manera Violenta Y dura Que codifica Para el enorme Sufrimiento Que hay Debajo De la Ocultación Y codifica Para lo Terrorífico Que es para Él La vergüenza Enorme Que siente Por su origen Entonces Emerge La verdad Que él No tiene Un montón De hermanos Y que No tiene Los papás En el barrio De al lado Que él Es huérfano Y que Y que lo maltrataron Y que Quemaban Cagarrillos Sobre su piel Y que pasó De uno para otro De los hogares De acogida Y que Y que está Profundamente Herido Y que En un lugar De sí mismo Siente que no merece El amor Todo eso Surge Como Como un diálogo Que Que está Brillantemente Interpretado En la película Porque es un diálogo Violento Y es que Necesariamente Es un diálogo Violento Porque El dolor Que algunos De nosotros Hemos llevado O llevamos Puede ser terrible Y ese dolor Está Pugnando Por emerger Voy a dejar El cine Un momento Y voy a ir Un lenguaje Científico Un psicólogo Un momento A otros Profesionales De la salud Quizá Este libro Es la biología Del amor De Artur Darof Explica Con una claridad Aterradora Cuál es El mecanismo Biológico Como es En el cerebro El proceso De que un trauma No esté Todavía resuelto Freud hablaba Del inconsciente ¿Verdad? Mario Jung Y todos los Posteriores Y con la lista Freud es el que Realiza ese aporte A la humanidad De hablarnos De que tenemos Distintas capas En nuestra mente Y que hay Zonas a las que No accedemos Si son zonas En las que ocurre Un trauma Entonces Aquí ya Nos habla De cómo Tenemos Esos tres cerebros ¿No? El cerebro El tallo cerebral El cerebro retiro El cerebro límbico Que es el cerebro Mamífero Y el cerebro humano Que es el córtex Entonces Hasta que los tres cerebros No logran Comunicarse Adecuadamente Hasta que ciertos Contenidos Profundamente Enterrados En el inconsciente Estaban pugnando Por salir Y por eso Los síntomas físicos Y por eso Los comportamientos Extraños Y por eso Nuestros problemas Con nuestras relaciones Están pugnando Por salir Pero no los hemos resuelto Hasta que ese proceso De comunicación Entre los tres cerebros No se puede dar No se resuelve El trauma No se libera La energía No se produce La alquimia Y no llegamos a ser Entonces El diamante Que estamos llamados A ser Entonces En el caso Ahora Dejando la ciencia Y volviendo a la peli Insisto Lo que la peli Tiene de bueno Que en verdad Es que la vida es así Es que eso es exactamente Lo que ocurre Entonces cuando emerge El dolor Ante Que lo que emerge Es miedo Pánico Es decir ¿Cómo me voy a ir Contigo a California? Si A mí nadie me quiso Si yo no soy Que libre Si tú Eventualmente Te vas a dar cuenta De quién soy Si tú Eventualmente Vas a ver Que no sé De amor Y tú Eventualmente Me vas a dejar Entonces Ella no entiende Nada Porque ella no tiene Ese tipo de vida Así de profunda Y él se retira Entonces La magia De la vida Es que él Si tenía Su psicólogo Él tenía Su acompañamiento Entonces Él puede hablar De eso Con su psicólogo Y aquí viene Lo genial De la película Que hablar Es un nivel Y que Haber establecido Ese vínculo De profundo respeto Por la autoridad Que como ser humano Tiene Porque no es Una autoridad Profesional Es decir Uno no tiene Autoridad Por el cargo Que ocupa O por el diploma Que tiene colgado En la pared Uno tiene autoridad Es decir Los demás detectan Que uno tiene Autoridad Si uno es coherente Si uno practica Lo que predica Los gringos Lo dicen Entonces Como él Reconoce Profundamente La autoridad De su psicólogo Se da El siguiente Y esa es Yo creo Que es una de las Escenas mejores Del cine Al menos Estoy segura Que los psicólogos Lo es Pero es que debería Serlo para todos Nosotros Cuando están Los dos En el despacho Y él le ha contado Que dejó A Skaina Que dejó A la novia Robin Winnex Le dice Que Que comprende Pero que Habría que Reflexionar Sobre No dice Reflexionar Es mucho más automático Es mucho más Inmediato Mucho más verdad Dice Tú no tienes La culpa Y está con el informe En la mano En el que se ven Las quemaduras En el que se ven Los maltratos Y se está refiriendo A que no tienes La culpa De que te golpearan Y entonces Will contesta Desde la mente Racional Claro que todos Sabemos Que no tenemos La culpa Desde un sitio Desde el córtex Para arriba Pero lo que no No lo sabe Nuestro vulgo Observar No lo sabe Nuestro vulgo Y el dolor Sigue ahí Entonces Will Contesta Sí, sí Sí, claro Yo no tengo La culpa Y entonces Con el informe Y viéndolo Tú no tienes La culpa Y luego deja El informe Y se acerca Entonces uno Lo ve a los personajes Porque está cerca De una pared Y su psicólogo Robin Williams Se está acercando Entonces se acerca más Y se acerca más Y le vuelve a decir Y le vuelve a decir Tú no tienes La culpa Y en un determinado Momento El clic Se produce Y Will Se pone a llorar Y llora Como un bebé Llora Como un niño Y de verdad Emerge Todo el dolor De haber sido Golpeado Con cinturones Y haber sido Y haber sido Humillado Pero no es Solamente El dolor Lo que emerge Emerge La oscura Del dolor Porque cuando El dolor Se descongela Y se recupera En la inocencia Y uno recupera Ese derecho Sagrado Que uno tiene De ser amado Por la vida De ser amado Por Dios De ser hijo De la vida Como todos los demás Que son nuestros hermanos Cuando uno recupera Esa capacidad Que el corazón humano Tiene de sentir Que el amor Es lo que es cierto Cuando todo ese dolor Descongelado Revela plenamente La inocencia Y el derecho Al encuentro Se abrazan Entonces Psicólogo Y paciente Se abrazan En ese Descongelamiento Absoluto Del dolor Que revela Un amor Una intimidad Y una pertenencia A la vida Una pertenencia Una dignidad Es inalienable Y luego viene Una broma Y la escena Se resuelve De una manera Absolutamente brillante Y por supuesto Él se convierte En otro ser humano Y por supuesto Él termina Cogiendo el coche Y la película Termina Brillante En el viaje Rumbo a California Rumbo a California A buscarla A ella Pero la busca A ella Es decir La película Termina bien La encuentra O no la encuentra No sabemos Si la encuentra Los románticos Como yo Creemos que Si la encuentra Es que no les importa Él Ya se encontró A sí mismo Él ya tiene El pleno derecho De ser amado Y tiene El pleno derecho De amar Entonces Sanar Nuestras heridas Para que el mensaje Sea completo No siempre es fácil Sin embargo Siempre es posible Y el encuentro Con otros Con el otro Adecuado Que nunca es Un solo otro Adecuado Es decir Es el brillante De la película Entonces Nosotros somos Unir Y necesitamos El profe De matemáticas Que nos ve Desde un lado Que de pronto Te está dando Nuestro talento En este caso Bueno Es ese Pues es un intelecto Brillante En otro caso Es algo artístico En otro caso Es que Es que uno Tiene una ternura Maravillosa Y puede trabajar Con niños Es que cada uno Su talento Alguien que nos vea Nuestro talento Alguien de quien Enamorarnos Y alguien que nos Vea desde el alma Que fue su psicólogo Y el amigo Y el amigo La peri Cumple un papel Absolutamente Indispensable ¿No? Porque es el colega Que no Que simplemente Está ahí Es alguien Incondicional Algunas personas Relatan Que lo que Les salvó Por su perro Es decir Alguien completamente Incondicional ¿No? Es una presencia Constante Que está Y que hasta que llega Otra presencia Es la cuerda Que te sostiene ¿No? Para mentir Así que La medicina Son nosotros Aunque a veces El veneno También Hayan sido nosotros La vida Nos da Las distintas Oportunidades De Encuentro Y si nos Permitimos Descongelar El dolor Como en esa Brillante De hoy La maestra Esa Brillante Película Nos muestra Que pueden ser Los procesos Ecológicos Que pueden ser Los procesos Terapéuticos Que damos Y Así que Bueno Realmente Es Un proceso Que aunque cueste Vale la pena Y ojalá Muchos de nosotros Nos aboguemos A revelar El diamante Que esperan Nosotros De Gracias por ver el video.